¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable, es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti no renunciaré A tu piel, a la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu boca no renunciaré ¿Pasa algo? ¿Soy indiscreta? Bueno, si esperas a alguien, puedo irme y vuelvo otro día No, no. Pasa, mamá, no pasa Siéntate Bueno, necesitaba hablar contigo, te estuve llamando todo el día Pero nadie contestaba el teléfono Lo que pasa es que no estuve en casa Pero siéntate Bueno, tú sabes que yo fui a casa de Lucho Toda la familia tenía una celebración porque salía de libertad Y bueno, tú sabes cómo son esas cosas Me quedé ahí un rato ¿Y? No, nada, todo bien Una gente bien linda Bien simpática Tú sabes, gente sana Pero Lucho, ¿cómo está? ¿Qué te digo? Patricia, por Dios, cuéntame Nada Realmente casi no hemos tenido tiempo de hablar Imagínate En medio de esa gente, los chistes O sea, la gente celebrando los brindis ¿Y eso? ¿Qué? ¡Esa gallina! ¡Ay, se volvió a salir! Me tiene topa en la casa sucia No sé qué hacer con ella ¡Anda la atleta! ¡Vámonos pa' su caja! ¡Pa' su caja! ¡Ay, madre! ¡Le tengo un marco! ¡Vente, gallina! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y la guardaste? ¡Bueno, listo! Tranqué la cuarta para que no se salga ¿Tú me quieres explicar qué haces tú con una gallina? Bueno, me la regaló el señor Chonchón ¿Sí? ¿Tú sabes, señor Delo? Es el señor amigo de los Pimentel ¡Ah, sí, sí! ¡Ya sé quién es Chonchón! Pobrecito Como que se enamoró de mí Pero bueno, y de una manera Figúrate que me escribió un acróstico y todo No puede ser Me regala flores cada vez que me ve Y ahora, eso, una gallina Bueno, hasta al nombre le pusiste la gallina Claro No la podía llamar simplemente gallina ¡Gallina, ven! ¡Gallina, cuidado con las alfombras! Entonces le puse un nombre de gallina Anacleta Por fin Ay, lo único que... Yo no sé qué voy a hacer con ella Yo no tengo corazón para matarla Bueno, y tenerla en este apartamento Bueno, es como incómodo para las dos Para ella y para mí Bueno, no te quedes Porque por lo menos podrás comer huevos frescos Ah, lo único malo es que yo soy alérgica a los huevos Ay, Patricia, tú tienes remedio ¿Quieres tomarte algo? ¿Ya comiste? No, no, no quiero nada Mira, solo vine porque no me aguantaba las ganas de que me contaras todo ¿De qué fue lo que pasó con Lucho? ¿Cómo terminó todo? La investigación, todo eso Bueno, lo mismo La averiguación quedó abierta Pero si queremos verdaderamente ayudar a Lucho Tenemos que esforzarnos por descubrir al verdadero culpable Entonces sí tendríamos todas las cartas en nuestras manos para la defensa de Lucho ¿Y si no lo descubrimos? Mira, de todas maneras demostraremos su inocencia Pero será más difícil Más largo todo el proceso Entiendo Mira, ¿y tú no has tenido alguna idea de quién puede ser el culpable del sabotaje? No sospechas de nadie Aló, señor Rieta Soy yo, Álvarez No, 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 mire De ese, esos jueguitos Yo necesito hablar con usted urgentemente Porque han pasado un poco de cosas que no me gustan Bueno, Álvarez Déjese de tonterías Y hable de una vez Pero con cuidado Mire que no estamos dispuestos a permitirle más errores Así que no se ponga nervioso Pero bueno, ¿y cómo quiere que no me ponga nervioso? Con todo lo que me ha pasado Bueno, primero se me apareció un tipo bien raro Un tipo que me dijo que tiene que arreglar unos problemas conmigo Y el tipo parece que sabe todo No, 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 es policía Mire, señora Rieta No se me haga loco, ¿sabe? Porque yo sé que ese tipo lo mandaron ustedes Sí, exacto Ese es No, 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 está bien No se preocupe Sí, yo me encargo de eso Le digo que no se preocupe Y sobre todo no vaya a cometer ninguna imprudencia Porque usted cree que lo están acorralando Quédese quieto Y no lo vaya a echar a perder todo ¿Pero qué fue lo que habló por fin con ese hombre? Nada, nada Nada, porque llegó la policía Sí, también estuvo la policía para acá Bueno, y llegaron apenas entrando ese tipo Y se tuvo que ir Pero después se me pusieron a hacer un poco de preguntas A mí no me gusta esto, Rieta Por eso es que lo llamo Yo quiero mis reales, ¿sabe? Yo quiero mis reales ya Para salirme de todo este lío Y cuando llegó la policía El tal Álvarez se mostró aliviado Malo, malo, malo No tuve tiempo de nada Tuve que salir de allí inmediatamente Está bien, Versalles Tú hiciste lo correcto Ahora tenemos que decidir rápido Qué es lo que vamos a hacer Porque ya la policía Está tras la pista de Álvarez Y eso Eso lo complica todo Yo puedo buscar Otra oportunidad No, no No, no No podemos precipitarnos Hay que esperar un tiempo No podemos actuar en las narices de la policía Pero si dejamos que esto siga así Puede ser muy peligroso hoy en la Argentina Mira, yo sé calcular muy bien los riesgos, Versalles Yo sé muy bien Hasta cuándo podemos esperar Pero esta situación Es muy peligrosa para nosotros Sí Sí Con ese imbécil de Álvarez asustado Y con la policía tras las pistas Pueden hablar con Manuela Ya yo he pensado en eso, Versalles He pensado mucho en eso Ahora más que nunca lamento que haya fallado nuestro plan Manuela la raza bala anda feliz por ahí Y eso no es bueno para nosotros, Versalles ¿Ya estás lista? ¿Y con quién vas a salir tú que te pusiste tan elegante, ah? ¿Te parece que estoy demasiado elegante? Ay no, claro que sí Te has retocado el maquillaje 500 veces desde que yo llegué Debe ser una persona muy especial con la que vas a salir Pues sí, en cierta forma lo es Anda, ven, cuéntame, cuéntame, ¿con quién es, ah? Mira, no es lo que tú piensas, Manuela Entre esa persona y yo no hay nada Vamos a salir para conversar ciertas cosas que quedaron pendientes Más nada Perdóname, amiga, pero no te creo Mira, voy a salir con un cliente Bueno A ver, déjame adivinar Es un hombre joven Buen mozo Me equivoco Y está muy interesado en ti No, Manuela, no es lo que tú piensas Manuela, voy a salir con Lucho Déjame explicarte Es que hoy no pudimos hablar en su casa Bueno, y él, y él entonces me pidió que saliéramos a tomarnos algo Y así hablaríamos con calma Entiendo No entiendes nada, Manuela Caramba, Manuela, no me hagas sentir peor de lo que ya me siento Ah, mi Lucho me parece un tipo chévere Simpático Hasta me cae bien Pero más nada, Manuela Entre él y yo No hay nada más que una relación legal Bueno, y quizás el comienzo de una amistad, pero más nada Estás molesta Es que yo conozco a Lucho, yo sé cómo es Tú eres bonita, inteligente, simpática Mira, yo sé que aunque tú no te propongas tener nada con él Él sí se lo va a proponer contigo Sobre todo ahora que piensa que yo lo detesto Pero aunque él tenga esa idea Yo no voy a permitir que eso pase Yo no Ay, Patricia Tú y yo sabemos que eso no es así A veces uno quiere evitar enamorarse y... Pasa Ay, Manuela Yo mejor me voy, yo no quiero que Lucho venga y me cuente a ti Manuela, por favor, espérate Espérate No te vayas todavía Yo quiero que acabemos esto y ya No hace falta, Patricia En serio, yo entiendo perfectamente Pero una cosa es entender Y una muy distinta es no sentir Y de verdad, sinceramente, no me siento bien con todo esto Preferiría que hubiera sido de otro modo Voy a cancelar ya, mi cita con Lucho Ahora mismo lo llamo y me cuento que... Me haría sentir peor de lo que me siento Si ustedes quedaron en hablar, está bien Salgan La que tiene que entender soy yo La que tiene que quitarse de estos celos estúpidos de la cabeza soy yo Manuela, por favor Chao, Patricia Manuela, por favor Te fijaste, Vicky El chonchón de lo más ridículo Haciéndole gracias a la doctora Lara Como que está enamoriqueado de ella Ay, mamá, pero no te pongas brava por eso ¿Tú sabes cómo es chonchón? Sinvergüenza, como todos los hombres Porque todos son igualitos Déjalo quieto El pobre chonchón está de los más ilusionados Déjalo, chica Ridículo es lo que se ve Dígame eso Tan viejo y tan ridículo Y que haciendo... Poemitas, cursis Lo peor de todo Es cuando se apareció con la gallina ya para la doctora Dígame eso También pareció lo más cómico Comiquísimo, porque ahora él es el payaso de esta casa Dígame eso Ay, es que ese chonchón le hace pasar a una cadavergüenza Mira ¿No será que usted está celosa, mamá? ¿Celosa yo? ¿Celosa yo de chonchón? Ay, mi hijita, tú estás loca Pero bien loca Y déjate ya de falta de respeto ¿Oíste? Ya está bien, ya está bien ¿Qué escándalo es ese? Desde allá afuera se oye Nada, nada, comadre Es que mi mamá está furiosa Con chonchón, porque se puso como una tacadera con la doctora Lara Bueno, Chabela, pero tú sabes cómo es chonchón ¿Quieres café con leche? Bueno ¿Cómo te fue? Bien Y yo, Benigno Salió con chonchón, madrina Ay, Dios mío Con tal de que no vayan a jugar a hacer los reales que nos ganamos Ay, no, comadre Yo no creo que sean tan locos Es que yo conozco mi ganado Esos con reales en el bolsillo son más peligrosos Pero cuéntame, pues, ¿cómo te fue a ti? ¿Hablaste con Magdalena? Sí Hablé con ella Ay, comadre Que problema tan grande de mi pobre hija No, por favor No... 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 ¡Gracias! No, no, ¿qué va, Magdalena? Mucho gusto contigo, chica. ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita estoy medio enrollado. Me marca un bomboncito que me está esperando, ¿tú sabes? No, tú sabes. Quedé en qué ver para sus casas, pero bueno, me salió algo mucho mejor y... Claro. Ven a ver qué le invento, ¿tú sabes cómo es? Pero quiero ver. ¿Y no has hablado con Magdalena? Bien lejos, ma. Pero uno tiene que darse su puesto. Yo le voy a dejar que sufra un tiempo. Y que sufra bastante para que sepa lo que es bueno. Mira, por cierto, ¿me fue a trabajar? Sí. Gracias. Estuvo en la oficina. Mira, Santiago. Yo quiero aclararte una cosa. Yo sé que tú de repente te sientas comprometido porque... Bueno, al fin y al cabo Magdalena es mi mujer. Pero óyeme una cosa. Si te empiezas a fallar y hacerte mal el trabajo... Porque ese medio de su rollo va a empezar a fallar. Mira. No te pares en consideraciones. La botas ahí mismo. Que nadie la manda a ella a ser tan bruta. Pues a esta hora no me ha dado ningún motivo para eso. Es más, debo aclararte... Que... Magdalena es una excelente profesional. Ah. Pero bueno, chico. ¿Estás empatar en eso? Ah. Mira. Magdalena no puede ser una buena profesional. ¿Sabes por qué? Porque le falta cerebro. No solamente porque sea mujer. Que ella es bastante. Es que ella... Se pasa. Porque es poquito el cerebro que tiene. Sí, mira. Sí. Yo que te lo digo. No voy a estar de acuerdo contigo, Julián. Porque tanto en la universidad como en la oficina. Magdalena ha demostrado cualidades. No, no. Está bien. Vamos a hacerlo de ese tamaño, ¿ok? Porque a mí menos me interesa ahorita discutir contigo. Y menos por Magdalena. Porque ella fue la que se buscó todo lo que le pasó. Entonces... ¿Tú no quieres saber más nada de ella? ¿Ahorita? No, no, no. No, señor. Nada. Pero así ni así. Ni lo más mínimo. Yo tengo que dejarla tranquila hasta que ella se dé cuenta de la verdad de su vida. ¿Tú me entiendes? Cuando esté bien fregada. Que no aguante más. Bueno. Entonces me ocupo de ella y vuelvo a la casa. Porque va a estar así bien acedita, así suavecita. Pero mientras tanto... Yo no voy a dejar que sufra lo que ella misma se buscó. Mira. ¿Nos tomamos el bajativo? No. No, yo prefiero acostarme ahorita. Pero si ahorita cuando se va a poner buena la cosa. No, no, en serio. Ya te lo agradezco. Pero... No quiero acostarme tarde. Mañana tengo que levantarme temprano. Ah, bueno, chico. Pero la verdad es que tú estás bien enrollado, Santiago. Tú no me dijiste que tu separación era definitiva, papá. Sí, sí. Pero... Eso no tiene nada que ver. Te vas a poner con esa comeca ahora. ¿Ah? Desde cuando te conozco yo a ti, Santiago. ¿Ah? Desde la universidad, imagínate tú. Y yo sé que tú lo que tienes ahorita es que estás golpeadito. Pero no vale la pena. Tranquilo, yo qué te lo digo. Mira, tú te quedas conmigo. Yo te aseguro que a partir de esta noche se te olvidan tus penas. Porque te voy a presentar a Júlcar a mi grado. No, no, no. Dame acá que yo pago. No, no te preocupes. Yo pago. Pero bueno, chico. No te molesta ya. Puede ser. Tú siempre estás empeñado en pagar siempre. Bueno, déjame brindarte el que es el del estribo. Mire, Galán, arraigame. Julián, de verdad. Mira. Lo lamento. Yo no quiero seguir. Me voy a acostar. Bueno, ¿cómo se va a hacer entonces? Yo sí me quedo porque estoy cuadrando una cosita aquí bien buena. Ya ves. Usted se la pierde, pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, mira. Y en serio. No te pongas con consideraciones con Magdalena, ¿viste? Porque ella fue la que se buscó todo. ¿Ok? Chao. Gracias. Ay, pobrecita. Se la dejaron embarcadita, mira, al chico. Mira, mi amor, y para que vaya mal a esta hora ya es demasiado tarde. Olvídate de esa llamada y quédate aquí. Aquí está lo mejor de la noche caraqueña. ¿Te fijas, mi amor, que te embarcaron? ¿Eh? No importa. Dale gracias a Dios. Porque ese embarque te va a permitir disfrutar la noche conmigo. ¿Aló? Sí, chico. Por supuesto que te estoy esperando. ¿En serio? ¿Ya estabas saliendo? Bueno, Faye. Pero apúrate que te voy a esperar afuera, ¿ok? Chao. Fíjate. Por lo visto aquí el único embarcado eres tú. Chao. Espero que te diviertas. Oye, hombre. cualquiera cree que vas a gozar mucho. A lo mejor ni siquiera con un hombre va a salir. Se va a poner el chichime con una amiga. Debería quedarse aquí con alguien que así la pueda hacer feliz. Cuántas cosas boberías que no mueren se quedan sola. La reconozco que es bueno, hermano. Mira, ganas y premios. Yo vi muy mala Magdalena. Está muy sola. Esa separación no es buena. Qué broma, chica. A uno nunca le llega la felicidad completa. No. 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 Bueno. Yo todavía tengo esperanza de que esos muchachos se arreglen. Tiene que ser. ¿Verdad? Es que bueno, mira. Todos los demás se nos han arreglado. Luchos son los libres. Y hasta plata tenemos. Mira. Aquí estabas sacando la cuenta de lo que vamos a hacer, ¿no? Y la verdad, vieja. Que esa plata da para todo, chica. Para cualquier cosa. Pero... Mientras Magdalena esté en ese problema, viejo. Uno no va a poder estar tranquilo. Ella está muy mal. Pero tienen cara de gracia, mi amor. Mira, en ese matrimonio hay cosas buenas. Cosas que tienen que salvacer. Están los muchachitos. Julián y Magdalena no son locos. Ellos tienen que pensar muy bien sus cosas. ¿Tú vas a ver? Ojalá, viejo. Ojalá que Dios te oiga. Y los haga pensar bien. Porque no me gusta ver a Magdalena así. Eso no es bueno. Esa muchacha no puede quedarse sola, viejo. No puede. Tranquila, vieja. Tú vas a ver. Tú vas a ver que poco a poco todo se irá arreglando, ¿no? Fíjate, tú hoy tienes a Lucho. Después de tantas angustias, ya está otra vez en la calle. Libre y feliz. Fíjate, tú. Estar la llevas a la calle. Estar la calle a la calle. Comprarmas. Hermesca. Estar la calle. Prensar la calle. Estar la calle. ¡Erescrito. Estar la calle. Estar la calle. ¿ Stefan están enero. Estar la calle. Ojalá. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Y déjame decirte que me prestó mucho dinero y todavía hay bastante. Yo vengo de estar viviendo muchas cosas extrañas de odio, de rabia. Yo no me voy a ir de aquí hasta que no se me acabe lo último que tengo en el bolsillo. ¿Qué? Pero Lucho. Vamos a bailar. Mira, es que yo tengo muchas cosas que explicarte. Ay, me las dices bailando. ¿En serio? Ay, Lucho. No, yo no acepto ningún tipo de explicación. ¿Ok? Ningún tipo de excusa de arquecimiento. Vámonos. En serio, Lucho. Mira, hay ciertas cosas que tú no sabes y que tengo que decírtelas. Bueno, sí. Y cuando yo te las diga, yo estoy segura que todo esto va a cambiar. ¿Sí? Sí. Porque resulta que yo sé demasiadas cosas acerca de ti. Qué bueno. En serio, Lucho. Mira, resulta que la persona que me mandó a... Vámonos ya, Lucho. ¿Qué pasa, Patricia? Por favor, Lucho, llévame a mi casa ya. Espera un momento. ¿No quieres seguir bailando conmigo? No, Lucho. Lo que quiero es que nos vayamos. Patricia, por favor. ¿Tú me puedes explicar qué fue lo que pasó? ¿Te molestó que te besara? ¿Entonces? Vámonos. Es que yo pensé que nos estábamos pasando muy bien. Demasiado bien, Lucho. Y eso... Eso no puede ser. Por favor, llévame a mi casa. No, no. No, no. Mira, Rosita, ¿y tú no vas a ir al colegio con Luchy? Pues no, no lo sentí a llegar, pero debió ser bien tarde. Bueno, pero tampoco se va a poner a reclamarle a la muchacho. ¿Y quién ha dicho que la vamos a reclamar? Bueno, yo por si acaso, es como la cosa. Ese muchacho anoche estaba celebrando y tenía toda la razón. Ese es seguro que salió con una amiga. Ay, Dios. Ojalá que se consiga una nueva amiga y se enamore. Tú vas a ver. Yo estoy convencido de que eso no me va a pasar. Bueno, y mucho antes de lo que uno se espera. Mira, guía, no quedó nada por ahí de lo de ayer. ¿Será por ahí algo que picar? Sí. Ahí dentro hay queso y otras cosas. Ve a ver qué consiguen ustedes por ahí, porque yo tengo que arreglarme. Bueno, ¿y por dónde vas tú? Bueno, tengo que salir. Voy a hacer una diligencia que tengo pendiente. Pero bueno, Rosita, ¿y tú vas a seguir haciendo favores espirituales? Bueno, ¿y quién te dijo a ti que eso es lo que yo voy a hacer? Pero bueno, acá, señor, no te conozco bastante. Ah, pues. ¿Pero tú vas a seguir en ese trabajo? Pues sí. Voy a seguir haciendo mis favores espirituales. Pero, déjase pa' acá, déjase pa' acá, mi amor. ¿Tú no te das cuenta que tú no tienes necesidad de eso, vieja? Tenemos real, tenemos bastante real. Ya no necesitamos que tú te pongas en eso. Siempre llegas muy cansada, vieja. Y no hay necesidad de que hagas eso por lo real, ¿no? No, pero si yo no lo voy a hacer por los reales. Ah, bueno. No, vale, es que... Bueno, tú sabes cómo es eso. Yo tengo un don. Y yo no puedo quedarme así. Tengo que usar ese don para ayudar a la gente. Para guiarlas, para sacarlas de su problema. Está bien, chica, está bien. Contigo la verdad es que no se puede hablar. Tú siempre tienes la razón. Bueno, anda a hacer tu dirigencia si quieres, pues. Mire, Rosita. Antes de irte, ¿tú no puedes dejar esto aquí, vieja? Bueno, vale, una comidita, vale fuerza a uno. Un desayunito, ¿verdad, pues? Bueno, yo le dije ahí, ahí, pues. Busquen. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer los dos? Dale, pues. Támale, por favor. Dame otra tecita de café negro a ver si terminó de despertarme. Sí, señora. Margarita. Juliáncito, ¿por qué no vienen a desayunar? Que se está enfriando esto. Bendición, mami. Yo te bendiga, mi vida. Ay, mami, yo no quiero un huevo. No vamos a empezar, ¿ok? Margarita, por favor, hoy no estoy de humor, ¿quieres? Vení, ¿qué pasa con tu hermano que no viene a comer? Aquí tienes, señora. Gracias. Esta noche no pegué un ojo con una bendita cucaracha que se me metió en mi cuarto. ¿Una cucaracha? Es que fumigaron en el apartamento de arriba y todas las cucarachas se vinieron para acá. Bueno, pero tenemos que fumigar entonces porque por lo menos en mi cuarto se quedaron unas y bien vivas. Bueno, ahora es más tarde cuando le llegue a su cuarto. Yo la busco para meterme. Seguro que está bien escondida. Ay, mami, yo ya no tengo más hammer. No quiero. Ay, Margarita, por favor, cónchale. No, mamá. Ay, esta niña inventa cualquier cosa para no comer. Ay, señora, esta mañana llamaron tempranito por teléfono al señor Juliano. Lo llamaron de una compañía, que era algo urgente. ¿De qué compañía? No sé. Parece que era de unos giros, algo así. Ay, qué fastidio. Entonces, ¿qué le digo cuando vuelvan a llamar? Bueno, la verdad. Le dicen la verdad. Que el señor Julián sepa ya no vive en esta casa. Y que si quieren localizarlo, bueno, que lo llamen a la oficina. ¿Está claro? Sí, señora. Pero cuando yo llegué en la madrugada, ¿ya tú estabas dormido? Que la cosa no fue hasta muy tarde, tú sabes. De lo bueno, poco. Pero tremenda noche, caballero. Bueno, Julián, a mí también me fue increíble. No, no te vayas bien. Esa bicha que trajiste. Mira, por cierto, Julián, yo voy a salir con la misma muchacha ahora. Vamos a... Están casi unos amigos, tenemos un almuerzo y después de repente creo que nos vamos para el hipódromo. Si te quieres venir. No, 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 no. Te lo agradezco, pero es que anoche cuadré una movidita en la piscina, ¿no? Tú sabes, estoy abriéndome campo. No es la misma de anoche. Pero tiene bastante campo donde seleccionar, ¿tú sabes cómo es? Bueno, si tú lo quieres así. Mira, Julián, ¿y tú todavía no has llamado a tu casa? No, ni lo voy a hacer, que se aguante. Mira, perdóname que me metan en eso, loco, pero yo que tú llamaría para saber cómo están los muchachos, por lo menos, ¿no? Eso es tan bien, Pancho. Eso es tan bien. Ellos creen que yo estoy en Valencia, así que no es el rollo. Es que olvídate, mis hijos no tienen problemas ahorita. Cuando los tengan, yo caigo allá. Porque tú sabes que yo podré ser lo que sea. Pero ante todo, yo soy un buen padre. Y eso no me lo quita nadie. ¿Usted no sirve? Quédate en el short. Más acá, más acá, más acá. Para que sea tu loca. Oye, Junio, estás bien flojo, vale. Así no se puede jugar el short. Pero es que tú no me das chance, vale. No, señor. Ningún chance, ningún chance. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Bueno, chulo, vale. Estoy muy cansado. Bueno, no te preocupes. De todas maneras lo hiciste bien. Vamos a refrescarnos, tomando un poquito de agua ahí. Sí, me estoy muriendo de sed. Ay, 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 no te tomes agua así. Primero te tienen que refrescar la garganta. Toma, tráncala. ¿Qué? ¿Ya te pusieron donde te observaste? ¿Qué va? ¿Ahora qué es esto? Bueno, ahora... ...hacemos una buena práctica de bateo. Ok. ¿Cómo están las cosas por la casa? ¿Quieres que te diga algo? Me haces mucha falta. Tú también me haces mucha falta, hijo. Y entonces, ¿por qué no regresas para la casa? ¿Por qué escondes la cara? En la oscuridad. Yo sé que estás llorando. Más no puedo evitarlo. Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rosa y una vez. No te sientas culpable. No te sientas culpable. Es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. Yo renunciaré. Yo renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho, sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo, al sabor de tu boca. No renunciaré. A las horas contigo en tu lecho, en tu cuerpo, en tu amor, a la vida no renunciaré.